Ricardo, ¿quién te hizo eso Ricardo? Pedro Castro. ¿Pedro Castro? ¿Estás seguro? ¿Tú lo dijiste que él por qué te hizo eso? Sí. ¿Por qué te lo hizo? Él mandó a hacer Neto. Dice que Neto lo manda. Dice Neto que ya no voy a vivir. ¿Te gusta millar? Por favor. Chicos, ¿y a dónde te hicieron eso? En entrada del callejón, ¿de dónde es San Juan? ¿De dónde es San Juan? Vamos por acá abajo, yo venía por mi casa ya. ¿Tú andas tomado? Ajá. ¿Cuándo has tomado? Me tomé unos tragos, estaba con San Juan. ¿Con San Juan? Cuando él sacó el cuchillo y me impactó y dice, te vas a morir. Dice Néstor que vos no vas a vivir. ¿Pero quién es Néstor? ¿De qué Néstor le está hablando Pedro Castro? El Néstor Jarquín. ¿Néstor Jarquín? No sé, lo del cuello no sé, pero lo conozco como Néstor Jarquín. ¿Cómo te sentís tú? Mal. Quiero que me den aire. Quienes a ir ya a tener cualquier hocija. En fin a la final de aquí en la vez. Gracias.